8 de julio de 2018, 11 y 33 el venezolano David Peralta remolcó 3 carreras e igualó su mejor marca personal de 5 hits. 5 jugadores de Arizona sacudieron jonrones y los Diamondbacks lograron un nuevo récord de anotación para la franquicia el sábado al arrollar 20 a 5 a los padres de San Diego. Will Mayer se convirtió en el tercer bateador de los padres que dispara 3 vuelacercas en un partido, pero no pudo impedir que San Diego encajase su 16ta derrota en 21 fechas. 6. Paul Goldsmith, Steven Souza Jr., Alex Avila, Nick Ahmed y el dominicano Ketel Marte conectaron cuadrangulares para los Diamondbacks para batir el récord de carreras establecido en el triunfo por 18 a 7 sobre los Dodgers de Los Ángeles el 17 de mayo de 2014. 7. Goldsmith, Ahmed y Avila también remolcaron 3 carreras cada uno y Arizona amasó 18 hits, la mejor marca de la temporada. La espectacular victoria ayudó a los Diamondbacks a mantener un juego de ventaja sobre los Dodgers en lo más alto de la división oeste de la Liga Nacional. Pese a estar apenas dos innings en la lomita, cae el abridor de San Diego, Tyson Ross, 5 a 7, cargó con la derrota tras conceder 8 carreras y 7 hits. Ha permitido 15 anotaciones en 7 episodios en sus dos últimas salidas. El panameño Randall Delgado, 1 a 0, se llevó el triunfo en su primera participación de la temporada luego de admitir un hit en una entrada y un tercio. Delgado pasó lo que va de temporada en la lista de lesionados por un problema muscular en el oblicuo izquierdo. Por los padres, el dominicano Manuel Margot de 3 a 0, con una anotada, el mexicano Cristian Villanueva de 4 a 1. Los venezolanos José Pirela de 4 a 2, con una anotada y una impulsada, Freddy Galvis de 3 a 0, Carlos Asuaje de 2 a 0. Por los Diamondbacks, el dominicano Quetel Marte de 1 a 1, con una anotada y una producida, el venezolano David Peralta de 6 a 5, con tres anotadas y tres remolcadas.